Buenos días a continuación vamos a presentar la instalación de un programa para procesamiento de datos GNSS a partir de los archivos RINIX esto es lo que hace parte de una clase de geodesa satelital para ingenieros catastrales y geodesas de la Universidad Estripa en este caso el encargado de esta asignatura es el ingeniero Miguel Ávila y vamos a proceder a presentar como instalar el Leica G-Office 8.4 bien, empecemos tenemos una carpeta donde tenemos guardados todos los archivos competentes para activar para poder instalar nuestro programa Leica G-Office en nuestro computador personal en esta carpeta vamos a encontrar tres archivos un install, un patch y un lab team entonces vamos a proceder a abrir el install damos clic y ahí vamos a tener un instalador vamos a darle clic a ese instalador y nos va a conducir a esta interfaz esta interfaz donde vamos a remover si tenemos algún componente de alguna versión anterior vamos a quitar y vamos a proceder a instalarlo una vez en esta interfaz vamos a tener la interfaz de bienvenida y vamos a decirle que la interfaz de en la pestaña de siguiente nos va a conducir a esta nueva pantalla donde vamos a a decirle que aceptamos los términos de la licencia y posteriormente procedemos a decirle siguiente una vez que hacemos esta acción hay un paso importante que es activar en la pestañita de omitir la activación de licencias el skip license activation y procedemos a darle siguiente nos conduce a esta nueva interfaz donde vamos a proceder a instalar vamos a darle siguiente y el programa empieza a ejecutarse en su instalación como tal en el computador una vez realizada esta acción vamos a seguir a esta nueva pestaña aquí vamos a decirle nuevamente que instale y nos va a proceder a hacer otra pestaña donde tenemos una segunda situación importante que es desactivar el logs leica para que la pestaña nos quite esa nos quede deshabilitada y finalmente procedemos a decirle que finalice una vez hecho esta acción nos devolvemos a la carpeta donde teníamos inicialmente todos los archivos de leica ahora vamos a buscar la carpeta del patch y aquí vamos a encontrar dos archivos un ejecutable una aplicación y un archivo de directorio estos dos los vamos a copiar y cuando hagamos esta acción nos vamos a ir a archivos de programa por 86 donde se ha alojado la instalación del programa de leica abrimos esta pestaña de esta este conjunto de archivos buscamos donde está leica geosystem damos click y ahí vamos a encontrar nuestra carpeta leica guiones una es ahí vamos a abrirla y vamos a encontrar una carpeta con nombre bin en esta carpeta bin vamos a proceder a pegar nuestros directorios que habíamos copiado anteriormente y los vamos a pegar el acceso directo y el archivo de directorio de LN una vez que tengamos esto entonces ahora buscamos dentro de la lista de los archivos el leica geoffice el ejecutable de la aplicación y clic derecho vamos a crear un acceso directo este acceso directo nos va a arrojar un un acceso de un icono en el escritorio que es esta presentación de LECA geoffice una vez que ya estemos ahí pues prácticamente hemos terminado con éxito la instalación del programa LECA geoffice ahora si tenemos problemas en la instalación posiblemente nos va a tocar realizar estas acciones siguientes ir a panel de control buscamos todos los elementos de panel de control programas y características y vamos a proceder a activar o a desactivar las características de Windows una vez ahí nos va a enviar a una interfaz donde la idea es activar todas las pestañitas que tengan que ver con el punto net la activación de directorios características de multimedia cliente de carpetas de trabajo cliente externet y cliente tftp y le damos aceptar una vez que realicemos toda esta tarea de activaciones el programa queda instalado y quedaría prácticamente listo para realizar nuestras tareas de procesamiento de datos o sea que hasta aquí el programa ya ha quedado instalado en nuestro computador una vez que ya lo tengamos vamos a nuestro ejecutable y obviamente ya lo podemos abrir para poder empezar a hacer nuestro tratamiento de datos bueno este ha sido un corto video donde hemos presentado de una manera muy sencilla muy rápida la instalación de este programa que no oportunamente no ofrece mayor complicación en su instalación lo único que sí debemos tener en cuenta son los dos procesos importantes de activación y desactivación que lo vimos anteriormente y proceder entonces a terminar de instalar bueno hasta aquí espero este video sea de ayuda a toda la gente que de alguna manera esté inmersa dentro de los temas de la cerveza satelital y los procesamientos de datos GPS en este caso obviamente vamos a procesar datos que vengan ya en formato RIMEX y luego el siguiente video sería hacer todo el proceso de cómo armar un proyecto para poderlo procesar bueno muchas gracias y espero sea de mucha ayuda todo este proceso gracias para poderlo Gracias. 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 Gracias.